La Expociencia, yo les comentaba recién, es la primera que hacemos, pero no es la primera en la historia de la escuela. Nosotros todos los años trabajamos con proyectos de Expociencia, talleres y demás. Decidimos dividirlo en ciclos, hoy arrancó cuarto, quinto grado, también tercero, te hacen una muestra de talleres de cocina. También la seño de plástica se enganchó y presentó todas las cosas que hicieron ellos con productos reciclados. La semana entrante van a continuar los otros grados, pero bueno, básicamente es esto que una Expociencia es la oportunidad que tiene el chico de darle sentido a lo que estudia. O sea, esto que siempre decimos, ¿para qué la seño me da esto? ¿Qué sé yo? Terminar de convencerse de que no se estudia para la maestra, sino darle un sentido al estudio. Y este es el sentido. Yo estudio esto para algo, para transmitirlo. Y la forma de transmitir es socializando. Y esta es la instancia en una Expociencia. Darles las gracias primero a la familia, porque la familia ha trabajado muchísimo con sus hijos. Han trabajado los abuelos, han trabajado los primos, todo el mundo. Y vienen y tenés como que es inmediato el resultado, porque tenés familia entera que te dice, nosotros estuvimos esta tarde pegando palitos de la maqueta y demás. Así que eso me parece que es altamente positivo en cuanto a la educación. Contanos un poquito los proyectos que se pueden ver en el diario. Mira, cuarto y quinto trabajaron en diferentes ejes. Quinto grado en el eje de medio ambiente y contaminación. Entonces, los grupos a su vez, dentro de ese eje, trabajaron diferentes temáticas dentro del mismo eje. Entonces, si se acercan a mirar, van a ver que si bien el eje es el mismo, todos los grupos tienen presentadas cosas diferentes. Porque si no, también no tiene sentido de repetir lo mismo grupo. Y en cuarto grado están con un eje físico y presentaron todo lo que es magnetismo. También, cada grupo tiene diferentes formas de abordarlo. Aparte, requisitos para los chicos fueron bastante exigentes para presentarse a la expociencia. Tenían que hacer un trabajo de investigación, elaborar maquetas, experimentos, folletos, distintivos, láminas y afichas. Así que les ha llevado realmente mucho trabajo. Y quinto grado, aparte, hicieron un libro. Cada chico hizo su propio libro, que tiene que ver también con el medio ambiente, pero está específicamente de Cutralcó. Hicimos una salida de campo, hicieron recolección de especies. Y bueno, si se acercan a ver, van a ver que también los libros, dentro del mismo eje, son todos diferentes. Las tapas las hicieron con el seño de plástica, también reciclado, también trabajaron los papás. Ellos tienen dedicados los libros, tienen fotos. Así que me parece que es interesante para compartir. Los chicos están en los stands y explican. Todo, explican, muestran los experimentos, porque también otro requisito era el estudio del contenido. De lo investigado, tenían que estudiar todo el contenido. Y de los libros, por ejemplo, llegó también un tiempo, porque estuvo la salida de campo, después hubo que hacer una investigación. La investigación después se les pidió tipearla, después compaginar el libro, elaborar las tapas. Bueno, también les llegó todo un proceso y me parece que este es el resultado. ¿Esto cómo no? ¿Esto continúa mañana? ¿Esto mañana no? La semana entrante, otros grados van a presentar, otros stands también de ciencia. Es la jornada de ciencia, como tuvimos la de matemática y demás. Así que bueno, eso. ¿Hasta cuándo se extiende? Y nosotros calculamos que nos va a llevar una semana más. Toda la semana entrante y bueno, hirviendo. Depende también de los grados, porque bueno, tienen que sentirse preparados también para ya presentarse. Y bueno, cuando tienen todo listo, dicen, bueno, estamos listos. ¿Y cuántos meses en el turno tarde? Sí, sí, sí. Es de la institución, se hace todo en turno tarde. En turno tarde también han preparado cosas hermosas, así que con mucho trabajo. Y demás, y destacar a la familia acá. Porque el maestro guía, orienta, acompaña. Pero acá lo que sostiene es la familia. El chico que logra plasmar algo es porque la familia está atrás. Así que es re importante esto. La institución trabajando junto con la familia. Esta exposición queda abierta para los vecinos y para la familia que quiera venir a ver. Por supuesto, por supuesto, están todos invitados, todos invitados. En el turno mañana es de 10 a 12 horas y turno tarde calculo que es de 15 a 17 horas. Así que están todos invitados hoy.